O hongos fantásticos, está en Netflix. Lo empecé a ver por solamente saber cómo funcionan los hongos en el planeta Tierra, en la naturaleza, pero no me esperé que tratara de todos estos temas. O sea, en realidad empieza súper fuerte el documental diciéndote que los hongos son el propósito de la Tierra y por qué llegamos a este tipo de evolución y por qué no tenemos todo este tipo de basura ecológica que podría haber, por qué los hongos se lo comen. También cómo empiezan a evolucionar los hongos desde ser básicamente bacterias que están en el aire hasta ser las millones de especies que existen, hasta evolucionar el documental, o sea, va evolucionando poco a poco, hasta contarte el asunto de todos estos hongos alucinógenos y la creación de conciencia y cómo esto hizo que el ser humano y el ser natural creciera, se podría decir, hasta cierto punto conscientemente de sí mismo. Cómo han hecho pruebas con animales, con estos tipos de hongos para ver cómo reaccionan ante sus efectos psicodrítricos y cosas relacionadas. Está bastante bueno. En verdad es un documental bastante bueno. Son personas muy conocedoras de este estudio en el estudio físico de los hongos. Te mencionan miles, o sea, te mencionan cientos de especies de hongos. Te dicen qué hacen, te dicen que algunos se pueden comer, algunos no, algunos son venenosos, algunos simplemente son moh y siguen siendo hongos. Este, hay una prueba que me encantó, hicieron una prueba en un derrame de petróleo en este tipo de plantas en el mar y en algunos pusieron los químicos que comúnmente usan y en otros hicieron pruebas con hongos y se dieron cuenta que se creó un ecosistema completamente arriba del petróleo, ¿no? Este, lo cual estaba terminando justamente con el petróleo. Se empezó a combinar. Este, no, ahí está, la verdad está bastante bueno. Está pesado, es un documental pesado. Dos horas, aproximadamente dos horas veinte, creo. Y si, pues, si te aburren los documentales y más si te aburre este tema, no lo vas a aguantar. Es un documental pesado. Pero, si te agrada, uf. Oye, este, el documental es sobre cualquier tipo de hongos o solo de los tipos de hongos alucinógenos o psicodélicos. No, no, de cualquiera. La neta sí, lo que es el tercer acto, sí toma mucho el asunto de los hongos psicodélicos, este, como ya los usan para terapia en algunos países, este, para curar la depresión, para curar algunas cosillas. Este, pero las primeras dos partes del documental, en general, son de hongos, en general, o sea, son hongos comestibles, o este, moho, hongos, este, para curar enfermedades, pero, o sea, más como de, ah, pues, este es para la gastritis, este es para esto, ¿no? Y te explican, el documental se basa en tres personas, bueno, en específico en una, que es, este, una, una persona que dice que era tartamuda de joven, y que justamente los hongos le ayudaron, ahí es donde, cuando te cuentan que los hongos le ayudaron a quitar el tartamudeo, es cuando da el tercer acto y da el cambio hacia, hacia los hongos alucinógenos. Pero, no, en realidad no es, no es, no es solamente de eso. Ok. No sé qué decirte sobre los hongos, no conozco nada sobre el tema. No, fíjate que yo lo había anunciado, y sí como que traía ganas, pero la verdad es que últimamente han escenado tantas cosas en Netflix que mi lista nada más va creciendo y, y no me da, no me da el tiempo. Así me pasa, así me pasa. Este lo vi, la neta, yo lo tenía en mi lista desde hace un buen de tiempo. Y estaba viendo Hora de Aventura, me quedé dormido, y justo cuando desperté le dije, ah, voy a subirme a dormir, y me dije, pues, no, no, no. Y me puso un documental porque sabe que yo me despierto con los documentales, ¿no? O sea, soy, soy rarísimo, o sea, me duermo con Hora de Aventura, pero me despierto con documentales. Este, y, y eso me encantó. Las dos horas me quedé viéndolo así. Aparte tiene unas escenas como, como en Time Lapse, porque justamente tiene unas escenas de cómo van creciendo los hongos. Ah, bastante buenas. Si sufres de tripefobia, no veas este documental. Gracias. 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 Gracias.